El día martes a las 8 de la mañana está convocada a pletar una declaración de la historia la compañera Cristina Fernández de Comodoro P. No hay una convocatoria oficial, dado que la misma Cristina ha planteado que no se vaya o que se vaya a la marcha de los trabajadores, etc. Yo y otros compañeros pensamos que igual hay que ir a hacer la guante, a acompañar. Por eso, los que quieran, nos vamos a juntar a las 8 de los cuartos en la Torre de los Iglesias. Frente a la estación Retiro de Mitre. Y de ahí estamos a unas 5 o 6 cuadras, es un lugar, una cita muy clara, muy identificable. Nos vemos ahí en la Torre de los Iglesias y vamos. Dentro del tema de estas movilizaciones, ¿qué compañero tiene en su poder alguno de los símbolos de carta abierta? O alguna pancarta, paraguas, alguna de las... Bueno, no, 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 la tiene en su casa. ¿Quién? José Zeta tenía, me parece. ¿Quién? José Zeta. José tiene, sí. De José sabemos, pero después, en algunas comunicaciones, algunas se disfrazaron. Sí. Entonces, ¿de honor? Yo tengo 5 para ver. Después, cuando termine, tenemos una instancia de organización. Veo para juntarnos, porque ellos tienen que acompañar en las marchas. Han ido disminuyendo, porque se han ido perdiendo. Entonces, hemos tratado de rescatarlos ya desde el lunes y que fue una de las dos. Entonces, tres compañeros solamente acá presentes tienen. Bueno, vayan preparando también la gorrita de carta abierta, lo que tienen, lo definitivo. Tenemos que ir con el pombo a televisión. ¿No hay más para contar? No, no hay tiempo ahora para hacerlo. Pero hay otros que están, sí, sabemos dónde están, pero sabíamos que también había algunos dispersos. Acá hay, entonces vamos a concentrar. Les reiteramos que a partir de hoy, quizás lo aprobamos, pero hay compañeros que llegaron después, va a haber dos listas. La lista de los compañeros que hablan habitualmente o que no han hecho otras oportunidades, etc. Y la lista de quienes o bien vienen por primera vez o nunca han hablado en las asambleas o hace muchísimo tiempo que no venían y que vienen de empresarios los míos. Ellos van a estarse en la lista aparte y vamos a ir intercambiando un compañero público. Intercalando. Intercalando. Enrique. Enrique. Buah, ya. Buah, ya. Buah, ya.